Si hiciera una lista de mis errores De los menores hasta los peores Que expusiera todas las heridas Los fracasos, desamores y las mentiras Ofreceré el aroma del ámbar Ofreceré el cedro y mis lágrimas Con la paciencia del mar Esperaré toda una vida A que sale la confianza Si volviera a comenzar No tendría tiempo de reparar ¡Suscríbete al canal!